Bueno, el tipo de personas como las que puede uno encontrar en este foro de aceleración Switch, que se lleva a cabo aquí en León este diciembre de 2016, es Lucas Glutzmann, originario de Buenos Aires, emprendedor y que hace rato prendió a toda la audiencia aquí al platicar su historia. Lucas, gracias por acompañarnos y darnos unos minutos. Muchas gracias a ustedes. La verdad es que estoy muy contento de estar acá en representación de toda la compañía. La verdad que es una felicidad enorme poder venir y contar nuestra historia y poder inspirar un poco a la gente como para que se anime a hacer un poco más, salir de la zona de confort e intentar crecer. ¿Cuántos años tienes, Lucas? Tengo 27 años. 27 años. Sí, así es. Diriges una compañía que el año pasado quintuplicó su tamaño. Exactamente. Y antes de eso, ¿qué hacías? ¿Eras niño? Como dijo alguien, ¿no? No, resulta que todo empezó... Antes era mesero. De noche me dedicaba a servir piezas de sushi, salmón. Ahí en Buenos Aires. Ahí en Buenos Aires. Y de día me dedicaba a mi proyecto. El proyecto fue cambiando muchísimo. De hecho, desde cuando empezó empezamos a trabajar con mi socio y con el equipo en 2011. Y hasta esta parte la verdad es que no paramos de aprender, de crecer y de seguir con ganas de seguir adelante y seguir apostando y seguir tratando de aportar nuestro granito de arena al mundo. Me explicaba Lucas qué es lo que hace su compañía. Y según entiendo, y espero no traducirlo mal o interpretarlo mal, hace marketing digital, pero basado en esquemas de análisis de datos para que sea una cuestión absolutamente personalizada. Exacto. Masiva, pero personalizada. Exactamente. Lo que nosotros hacemos es una herramienta de marketing en redes sociales. Se llama Flimper. La pueden buscar. Flimper. Flimper. F-L-I-M-P-E-R. La pueden encontrar en internet. Y lo que nosotros hacemos es detectar audiencias a partir del uso del Big Data. Nosotros procesamos toda la información que sucede en las redes sociales en tiempo real, permitiéndonos detectar quiénes son personas interesadas en el target objetivo o de repente en un producto objetivo. Y a partir de eso crear robots inteligentes para que contacten en forma personalizada y masiva a estas personas y les ofrezcan lo que están buscando. Y tú se lo vendes esto a empresas que requieren comercializar productos. Exactamente. Yo tengo empresas de distintos rubros. Trabajamos con automotrices. Trabajamos con consumo masivo. Trabajamos con canales de televisión. Trabajamos con varias cosas que lo que intentan justamente es que a partir de las redes sociales su contenido y su producto llegue a más gente. O sea, el mundo está cambiando. Están cambiando gentes como Lucas. ¿Cómo detectas tú que va a haber una modificación en la tendencia? ¿Qué te hace observar eso? ¿Dónde explota tu proyecto o tu idea? Y la realidad es que nosotros primero pensamos cómo nosotros operamos las redes sociales. O sea, nuestro equipo es toda gente que es millennial y de hecho tenemos gente más joven también. Ahora acaban de entrar tres personas de 18 años al equipo. Entonces miramos mucho y después también preguntamos mucho. Preguntamos a la gente cómo usa las redes sociales, cómo le gusta operar y a partir de eso es que nosotros tomamos decisiones en el laboratorio y salimos a validar hipótesis. Y las hipótesis se pueden confirmar o ser falsas. Pero así, sin embargo, vamos aprendiendo y avanzando. Y está cambiando, por ejemplo, la forma en que elegimos las cosas. O cada vez elegimos menos porque nos entregan más lo que se adelantan a saber estos robots. Bueno, nosotros es muy interesante lo que decís y de hecho Netflix, que es una empresa que también va a pasar por acá, es un claro ejemplo de esto. O sea, cómo cambió y cómo cambia de hecho Zona Franca, que uno entra a YouTube o entra al streaming y elige ver Zona Franca. No es que está pasando por ahí y de repente le aparece. Y eso es lo que vino a mostrar Netflix, que a la persona le gusta elegir qué es lo que va a hacer con su tiempo. Y de hecho, nosotros lo que tratamos de hacer con Flimper justamente es eso. Nosotros lo que tratamos de generar es marketing on demand. Que la gente exprese o diga qué es lo que quiere recibir y a partir de eso es que nosotros le permitimos a las empresas darle justamente eso que quiere a la persona que quiere en el momento indicado. Deja preguntarte algo de mi experiencia. El otro día en el Buen Fin aquí en México, compré una loción por internet en un sitio que vende por internet. Y después anuncios de lociones por todos lados. Por todos lados me llegan anuncios de lociones y ya compraste lo que querías. Sí, sí, ya está. Bueno, pero eso es, se sigue usando porque verdaderamente performan, pero eso se llama remarketing. Y lo que hacen es, te ponen una cookie o un pixel en el sitio web que detecta que vos pasaste por ahí y ya. Y de repente pudiste haber comprado o no. Pero eso pasa lo mismo cuando buscas, por ejemplo, vuelos, pasajes, estadías. Eso no es tan inteligente. ¿Cómo? Eso no es tan inteligente. Sin embargo, funciona bastante. Lo que tiene es que el tema de las redes sociales está cambiando la ecuación y hace que pensar y hace quedar como que eso no es tan inteligente. Pero hace 5 años, 10 años, eso era impresionante. Y era lo último en marketing. Hay que hacer remarketing que está en todos lados. Hoy en día las redes sociales están en todo plan y están viendo cómo podés agarrar y de repente transformar estas interacciones que los usuarios van a hacer a las redes sociales, que en realidad van a hablar con sus amigos, en ventas. Claro. Y ahí está en donde nos metemos nosotros. Los gustos, los likes que das también. Exacto. Pero otra pregunta, Lucas. Esto está cambiando demasiado rápido. Empresas como las de ustedes innovan, pero en corto tiempo la innovación se vuelve trivial. Estamos sacando cosas nuevas todo el tiempo. Todo el tiempo hay que estar. Tener un emprendimiento tecnológico está buenísimo, pero es un desafío enorme. No podés dejar de sacar cosas nuevas todo el tiempo. Entonces estamos todo el tiempo innovando, todo el tiempo creando productos nuevos, todo el tiempo ofreciendo nuevas soluciones y viendo de qué manera podemos hacer que nuestros clientes lleguen mejor a sus objetivos. Y eso, bueno, lleva muchísimo trabajo. Por eso hay una diferencia muy grande en el modo de pensar las compañías, las tecnológicas versus las estándar. Por ejemplo, cuando vos ponés una empresa que fabrica cartón o botellas, compras la máquina, ponés los operarios, ponés la materia prima y ya está. Ponés un departamento de ventas. Ponés el departamento de ventas, pero ya está. Ya tenés la botella, ya tenés la matriz y la botella se vende y el cartón se vende. En cambio, la tecnología, si vos no estás sacando algo nuevo todo el tiempo, si no estás metiendo máquinas nuevas todo el tiempo, estás afuera. Porque todo el tiempo salen cosas nuevas. Entonces ahí también hay un modo de pensar y una volatilidad o tal vez una dinámica que tiene que haber en la persona que es bastante interesante. Otro tema que se borra son las fronteras. Tú formas Flimper en Buenos Aires, pero me imagino que tienes clientes en todas partes. Exactamente. Bueno, y sí, nosotros tenemos la suerte. Nacimos en una era donde la globalización ni siquiera es globalización. Ya ni siquiera existe la globalización. Ya el mundo es mundo en sí solo. No hay una barrera. No hay ninguna barrera. ¿A ti no te parecería nada raro que te buscara alguien de, no sé, de Suecia para contratarte? De hecho, nosotros tenemos clientes en Suiza. Y Suiza, ¿cómo llega alguien de Suiza a usar Flimper? La verdad, ni yo tengo idea, pero pasa. Y también hay la idea de que hay grandes gigantes en Internet, que hay como dueños de Internet, que Google es uno, no sé, Facebook es otro. Y ustedes son compañías emergentes pequeñas. ¿Hay espacio todavía para esto? 100%. O los gigantes pueden caer también. 100%. Nadie es dueño de la Internet. Si hay empresas que están haciendo un muy buen papel, y si nosotros nos vemos a ver cómo operan, ellos, en vez de sacar cosas nuevas, porque ya son lo suficientemente grandes y les cuesta mucho, ya no son una startup, adquieren productos y eso hace que estén todo el tiempo a la vanguardia. Sin ir más lejos, Facebook adquirió WhatsApp, adquirió Instagram, adquirió, no sé, un montón de cosas. Adquirió ahora uno de reconocimiento facial para hacer los mismos filtros que hace Snapchat. La verdad es que todos somos dueños de la Internet, no es las empresas, es vos sos dueño, yo soy dueño, y todos los que estamos acá viendo esto somos dueños de la Internet también. Bueno, el viejo sistema, ¿cómo apoya o qué tanto obstaculiza a las startups? O sea, tú tienes que darte de alta fiscalmente, tienes que hacer una serie de cosas, a lo mejor hasta del uso del suelo de Buenos Aires. Es terrible, es terrible. Todavía estamos en dos mundos. Sí, el tema impositivo, legal, todavía sigue siendo algo muy difícil de sortear por parte de las startups. Y la verdad es que lleva mucho tiempo, lleva mucho dinero, y hace que de repente tomemos decisiones, como retrasar o de repente hacer las cosas no de la mejor manera, porque normalmente las cosas suceden antes que lo que está estrictamente dispuesto en lo legal. Entonces, lo que tenemos los inventores, si me puedo considerar un inventor, es que le encontramos solución a todo. Somos personas que le damos la vuelta a los asuntos. Así que es una lástima, pero desafortunadamente para poder seguir adelante tenemos que darle la vuelta a lo legal. Finalmente te quiero preguntar una cosa que es una preocupación personal. El marketing llegó para quedarse a la política. El marketing digital también va a tener ahí cabida. ¿Cómo puede orientar nuestras decisiones? Seguro, sin ir más lejos, las elecciones de Estados Unidos responden a una tendencia que viene sucediendo en las últimas elecciones, que es que el usuario o el político más mencionado en Twitter es el político que gana las elecciones. Para bien o para mal. Para bien o para mal. Es impresionante. Y si hay algo en que fue mejor Trump, que Hillary fue en esto. El tipo decía cualquier cosa. Como antes Obama. Antes Obama. Obama es un fenómeno. Y Obama, ahora que está terminando la gestión, lo terminó entendiendo perfecto. Hizo videos de Obama se queda sin trabajo, Obama sale a buscar trabajo, Obama tiene que dejar la presidencia y está bajoneado, necesita motivación. Que vos lo ves y decís, el tipo es el líder más importante o uno de los líderes más importantes del mundo y hace un video para compartir por Snapchat. O por Facebook. Lo entendieron perfecto. Y sí, el marketing y en las redes sociales más aún con la política van de la mano. Y es lógico. Y si hay un político que no use las redes sociales para su campaña, yo no lo voto. No entiende lo que está pasando. No quiere llegarle a las masas. Te dije que era la última pregunta, pero no, me queda otra. Y este déficit que tenemos en América Latina, tú eres argentino, nosotros estamos en México, de igualdad, de mejores oportunidades, de mejores gobiernos, ¿también puede ser una solución el activismo a través de las redes de la sociedad? Es que en realidad, si vos, voy a contar un caso, que es el caso que Capriles utilizó para llegar al poder. Capriles lo que hizo fue entender cuáles eran las falencias de las distintas... ¿Cómo? El venezolano, Humberto Capriles. Sí, no sé, me acuerdo si era Venezuela o Ecuador. No, Capriles es un opositor en Venezuela, creo que es otro el que dices. Bueno, Capriles lo que hizo, no sé si... O sea, después terminaron anulando las elecciones porque las ganó Capriles. Ah, ok, es Venezuela. Sí, y lo que había pasado es que, en lo que fue muy inteligente, agarró y empezó a entender en las regiones de qué se quejaba la gente. Entonces, iba a las regiones y los discursos en cada región estaban enfocados a lo que la gente se quejaba. Porque hacían una especie de escrapeo de... Exacto. Entonces, las promesas de campaña eran específicas para cada región y, a su vez, entendía en qué había que trabajar en cada región. Y no sé, al final no lo puedo llevar a la práctica, no sé bien en qué quedó, pero... Bueno, en que luchaba con un dictador y que hubo virtualmente un golpe de estado práctico. Bueno, que es otra cosa. Cosas que pasan en Latinoamérica. Lucas, muchas gracias por estos momentos de charla. Gracias a ustedes. Qué interesante conocer gente que a los 27 años está dirigiendo empresas exitosas desde países que antes consideramos periféricos en una tecnología de primera línea en este mundo global. Ya, como un hecho dado, como tú mismo lo dices. Tu empresa es, repíteme... Flimper. Flimper, para quienes quieran consultarlo en internet. Y estuvo aquí en Switch platicando de estas experiencias de mesero a dueño de una startup que creció cinco veces en 2016. Exactamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a seguir en otras entrevistas en un momento más. Hasta luego. Gracias.